Nacimos para triunfar y nadie nos parará Somos los elegidos del escenario Y la única carita quindemos Elegancia, belleza, brosa, sentimiento, carana Decidiste parme de tu mal amor, hoy se terminó, no habrá más dolor Tantos años llegué solo por amor, soportando más trajes y humillación Decidiste parme de tu mal amor, hoy se terminó, no habrá más dolor Tantos años llegué solo por amor, soportando más trajes y humillación Decidiste parme de tu mal amor, hoy se terminó, no habrá más dolor Y nunca me valoraste así, y llenando más lágrimas todo se acabó Decidiste parme de tu mal amor, hoy se terminó, no habrá más dolor Y nunca me valoraste así, y llenando más lágrimas todo se acabó Es que no hice por amor, soportando más trajes y humillación Vamos, pero ahora ya no, arriba la alegría Alegría, alegría, alegría ¡Chapatea! Y decidiste parme de tu mal amor, hoy se terminó, no habrá más dolor Tantos años llegué solo por amor, soportando más trajes y humillación Decidiste parme de tu mal amor, hoy se terminó, no habrá más dolor Tantos años llegué solo por amor, soportando más trajes y humillación ¿Cómo dice? Que no hice por conservar nuestro amor, hasta suerte esclavo por verte feliz Y nunca me valoraste así, y llenando más lágrimas todo se acabó ¡Señora, señora! Te ganaste por conservar nuestro amor, las tapitas clavos por verte feliz Y nunca me valoraste así, y llenando más lágrimas todo se acabó ¡No lloran y sufren mi corazón, solo sé que ahora estando infeliz Y antes de acuerdos de ti, porque eres un periódico de miel ¡Jeje! Y no lloran y sufren mi corazón, solo sé que ahora soy muy feliz Y antes de acuerdos de ti, porque eres un periódico de miel ¡Ay, qué ritmo! ¡Para Guanta! ¡Ey, esperanza de los Andes! Y para ti, con todo mi cariño y amor, es Levan Zamora ¡Vamos! ¡Que baile, que goce, que goce, que baile, que goce! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Eh! Y la mano, arriba Y los brazos, arriba Y la mano, arriba ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¡Que levante la mano! ¡Carina! ¡Quintero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!